La campaña que lleva por lema No me quieras tanto, quiéreme mejor, pretende desmontar los mitos tóxicos del amor romántico y lo hace con juegos que se están difundiendo a través de Instagram, la red social más usada por los jóvenes. Con preguntas como, ¿es celoso porque me quiere? Si le quiero, ¿debo darle mis contraseñas? O, ¿qué hacer si me pide que deje todo por amor? Pretende enseñar a identificar la violencia de género. Las víctimas son cada vez más pequeñas y el Instituto Andaluz de la Mujer lo atribuye a que se está hipersexualizando a las niñas por influencia de la música, el cine o la publicidad. Estamos celebrando los cumpleaños y las comuniones en empresas donde se dedican a vestirlas de princesa, a ponerle mascarillas, a maquillarlas y a hacerles sentirse que son mayores de lo que somos. La culpa no la tiene la juventud. Si la juventud no dejamos que juegue, si la juventud le acortamos en la infancia, es lógico que con 12 años las niñas se crean mujeres. Y es lógico que con 12 años lo que antes pasaba a partir de los 16 o los 18 esté pasando a una edad mucho más temprana. Prueba de ello es que en 2017 una niña de solo 12 años y medio fue a pedir ayuda a Liam por haber sufrido maltrato. En total la institución ha atendido a 22 menores el año pasado.